Hola, muy buenas a todos, gente de Cielo del Pueblo, soy MisterTerekeys y esto es Las Ruedicas Felices, episodio 44. Bueno, 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 vamos a seguir por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hámster Ball! ¡Venga, a ver qué es esto! A ver, que estoy un poco ronco debo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yupi! Somos un hámster, somos un pequeño roedor, transformado en un viejales. ¡Bien! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Oh! ¡He perdido! ¡No! Bueno, habría ganado tranquilamente. ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Epic Death! ¿Muerto épico o muerte épica mal escrito? No sé. ¡Vamos a ver, vamos a ver! Vale, por aquí. ¡Bien! ¡Epic Death! Claramente. ¡Vamos, vamos! ¡Explota! ¡Explota! ¡Queremos que explotes! ¡Queremos que explotes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes explotar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Explota! ¡No explota! Bueno. Pues, para otra. De momento no va muy bien esto, ¿eh? No va muy fino. ¡Glass Breaker! Bueno, o sea, frenador de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Oh, Dios mío! ¡Magically! ¡Nieeeh! ¡Hacker! ¡Sí! ¡Soy un hacker! ¿No lo veis? ¡Oh! ¡A tope! ¡Profesional hacker! ¿Pero qué es esto? Todo el rato hacker profesional. ¿Qué es un hacker? ¡Soy Chuck Norris! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dios! ¡Eh! ¡Vamos a correr! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Guay! ¡Bien! ¡No hemos ganado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Wrecking Ball! ¡Farwell! ¡Ran this speed! ¡Vamos a ver! ¡Eat this leaf! ¡Deser! ¡What the fuck! ¡Worl this speed! ¡Aguien sabe inglés! ¡De este tío! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Pero hemos ganado! ¡Eso es lo importante! ¡Eh! ¡Cien por cien imposible! ¡Esto, esto! ¡Esto se puede! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de fase! ¡Es todo muy precioso! ¡Precioso! ¡Oh, Dios mío! ¡Cachitos! ¡Cachitos! ¡Y cachitos! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡A ver! ¡Segway Jump! Tenemos aquí que saltar con el tío del Segway ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡No lo entiendo! ¡Vale! ¡Ahí suelo! ¡Eh! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye ese wey guy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Hay un bache! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Tú puedes! ¡Que no te caiga encima un meteorito otra vez! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedo! ¡Soy como chiquito! ¡No puedo! ¡Harp! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime! ¡Lo he pasado! Pero no tengo el Segway Así que adiós ¡Eh! ¡Sort Throw! ¡Sort Throw Medium! ¡Vamos para allá! ¡A ver! ¡Toma ya! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos perfecto! ¡Con Bobú! ¡Vale! ¡Hay más monkey! ¡Pues hasta luego! ¡El! ¡El negro! ¡A por el negro! ¡A por el negro! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Sí, le he dado! ¡Eh! ¡Nada! ¡Y! ¡No! ¡Nada! ¡Vuelve! ¡Au! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Solo me quedó una espada para tres! ¡Ah, sabe! Tenemos que hacerlo No tan pocas espadas, ¿eh? Cabe decir Pero bueno Así ¡Bien! ¡Perfecto! 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 ¡Sí! Dice que esperemos a que... A haber dado a todos para darle al bebé Pero que leches ¿Por qué? ¡Anda! Robe swing amazing Esto parece chuli Esto parece chuli ¡Vamos! ¡Me caigo! ¡Vamos otra vez! ¡Y! ¡Y! ¡Otra vez! ¡Ole! ¡Vamos para allá! ¡Tiriti-tí! ¡Tiriti-tí! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Mis brazos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis brazos? ¡Y! Eh... Espero que no te toque volver a cogerte algo ¡Y! ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial! ¡No te hace falta volver a cogerme algo! ¡Ole! ¿Y a la primera? No, a la primera no A la segunda creo No, tercera Algo así ¡Ball throw! ¡Ball throw! ¡Woohoo! ¡Muerte! ¡Dios! Esa ha molado Esa ha molado mucho Hay que reconocerlo ¡Ay, Dios! ¡Yee! Y he ganado Espera, vamos a volver a intentar Vamos a volver a intentarlo ¡Waah! Ayuda Vale ¡Woo! Y victoria ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Facilísimo! Grab the harpoon ¿En serio? ¿Hay que pillar un harpoon? Y así ¡No! ¡Toma ya! ¡Qué guay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga! Somos el viejete ¡Vamos! ¡Coge el harpoon! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Este mola! ¡Este mola! ¡Ja, ja, ja! Hay que cogerle al harpoon y meterse en toda la cabeza a la tía esa Arrow fan run Vamos a ver ¡Yija! ¡Oh, Dios! Eso no era una flecha ¡Oh, Dios! ¡Mi bebé! Mi instinto maternal se está... Se está revelando ¿Qué ganó? ¡Dios! Me ha explotado todo Pero... Ya está Eh... Timmy throw Timmy throw, timmy throw ¡Vamos! Timmy's ¡Uap! Un timmy más Un tot The fuck ¡Ah! ¡Eeh! ¡Dios! Vale, supondré que tot Es muerte Tres baeji Ah, tres bolas ¡Uap! ¡No! ¡Tot, no! ¡Tot, no! ¡No! ¡Vamos, Timmy! Tres bolas ¡Uap! ¡Dios! ¡Ey! Coge esa bola Vale, esa también Ahora, toma por culo ¡Uap! ¡Bien, bien, bien! ¡Uap! ¡Uy! ¡Uap! ¡Toma! ¡Uap! ¡Guardé! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Rub swing! ¡Venga! A ver, ¿qué tal? ¡Dios, Timmy! ¡Timmy kill machine! ¡Y tanto! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Anda, venga, vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta sin Timmy! ¡Uu! ¡Wee! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Woo! ¡Mmm! ¡Yeeh! 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 ¡Wii! A ver, venga, venga ¡Vamos! ¡A saco! ¡Oh, Dios! ¡Mi pie! ¡Menos peso! ¡Mejor! ¡Eh! ¡Mi pie! ¡Maldito pie! ¡Por alegrarme, no! ¡A ver! ¡Oh, Dios! ¡Estamos haciendo el Kamasutra con la bici! ¡Bueno, qué! ¡Te sueltas! ¡No! ¡Para atrás, no! ¡No! ¡Nyeh! ¡Nyeh! ¡Wii! ¡Y! ¡Hala! ¡Ole! ¡No! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Iji! ¡Fiesta! ¡Oop! ¡Iji! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Estaba con la cabeza más inclinada? Vamos a ver ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tembleque! ¡Vamos! Vale Yo me cojo aquí porque soy un pro Porque puedo... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Eh! ¡Ole! ¿Qué os parece? Me suelto y me vuelvo a agarrar Así Y así Y así Y me caigo No se va a balancearme en este juego ¡Nyeh! ¡Ole! ¡No! Vamos a ver Ese es chunga, ¿eh? Es chunga ¡Nyeh! ¡No! ¡No! ¡No se puede ser tan malo! ¡Uy! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No te vayas para atrás! ¡No te vayas para atrás! ¡No te vayas para atrás! ¡Que no te vayas para atrás! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uep! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Casi me cojo! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Un intento más! ¡Nyeh! 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 ¡Ole! ¡Dios! Mi grado de concentración ya no era ni normal, ¿eh? ¡Nyeh! 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 ¡Otra, otra! ¡Venga! ¡Wa, wau, 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 wau! ¡Wey! ¡Dame! ¡Yeeh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Me cogí a esto! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Maldito imbécil! ¡Avanza! ¡No! ¡No des volteletas raras! A ver, así. ¡No, no, no! ¡Veo que lo vas a patear! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así! ¡Y así! ¡A ver! ¡No! ¡Así! ¡Yeeh! ¡Dios! ¡Sí, pues es tan malo! ¡Venga! ¡Esta es la última ya! ¡Woo! ¡Lo he hecho muy mal! ¿No? ¡Esta no es la última! ¡Nyeh! ¡Nyeh! ¡Oh, Dios! ¡Timmy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Esta tampoco cuenta! ¡Vamos! ¡Suéltate! ¡Woo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tampoco cuenta! ¡Vamos! ¡Yíííí! ¡Toma ya! ¡No! ¡Bah! ¡Da igual! ¡A tomar por culo! ¡La fase esta! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Slow motion kill! ¡Venga! ¡Vamos a probar! ¡Con Segway! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Ah! ¡Mi culo! ¡Mi culo! ¡Oh, Dios! ¡Estamos cayendo! ¡Ahí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uha! ¡Oh, Dios! ¡A tomar por culo el hacha! ¡Uha! ¡Ay! ¡Los huevos! ¡Nah! ¡Ya está! ¡Vamos para el menú! ¡Qué chorrada de fase! ¡Caracter idea! ¡Da igual! ¡Patea Justin Bieber! ¡Santa parida! ¡Santa parida! ¡Pah! ¡Dios! ¡Me está la cara! ¡Tenéis que verlo! ¡Tenéis que verlo! ¡Atentos a los pies! ¡Del... ¡Delirnos posibilidades! ¡Dios! ¡Toda la marbilla! ¡Ay, Dios! ¡Qué chorrada más grande! ¡Ehhh... ¡Bien! ¡Bien! ¡Baby, baby, baby! ¡Oh, tu padre! Esto es bastante fácil. ¡Hombre, pues sí, un poco! ¡Vamos! ¡Vamos con la dezbol! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué ha pasado! ¡Hemos ganado! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a tirar para abajo Welcome to las Rédicas Felices Vamos a ver Eh... Con... Con el personaje Creo que no va a ser con él Pero bueno Vamos a intentar Protagonizando El... El tío de la... Bueno, el Hobo El Segway Irresponsible Dad Y su hijo La señora gorda El motociclista Y su novia Un momento ¡Toma! A dama por el culo La piña, hombre El tío de la que cortó césped El tío de las minas ¡Qué guay! Santa Claus y los elfos ¡Eh! ¡Melones! O... Bueno, melones no Sandías Sandías Pogostickman Irresponsible Mom And her children Y sus hijos Bueno, sus hijas Y... Helicopterman Pues qué chorrada, ¿no? Qué chorrada Ya los conocemos todos Creía que era Como bienvenida Pero... A lo gore que era Eh... Vale Vamos ahí Con Arrow Run ¡Me! ¡Me! Soy una oveja feliz ¡Me! 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 ¡Bien! ¿Qué pone del... Del tiempo? Ah, hoy el tiempo Es soleado Encantado de conocerte ¡What the fuck! ¡Qué chorrada más grande! Anda, venga Vamos a otra más Y ya Falling Fatty Bueno Si es Fatty Pues le tocará a esta, ¿no? Dios, qué parado Muere Has muerto Y yo me quedo estancado Anda, salta Salta, salta 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 Te empujo Y... Ahora ¡Hija! ¡Aaah! Precioso No podía ser Mejor final Y la Coca-Cola se me ha petado ¡Jo, tío! ¿Por qué? Bueno Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Hija!